Vamos con Atala Sarmiento, que sigue siendo atacada por participantes de Ventaneando. Ok, esta semana pues siguió el escándalo contra Sandra, la ejecutiva que se fue de TV Azteca, que hoy ya trabaja en Telemundo, pero que el equipo de Pati Chapoy continúa diciendo que había una tiranía, que había, siguen manifestándose referente a lo que vivió el equipo con Sandra, ¿no? Entonces Atala en sus redes sociales se toma el tiempo, o sea, le preguntan sobre Sandra y entonces ella dice que es profesional, que es educadísima, que ojalá que le vaya súper bien, pla, 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 pla. Y entonces... Ah, pues le tocó trabajar con ella ahora en lo del reality, ¿no? Ajá, soy famoso, sácame de aquí. Soy famoso de sácame. Y entonces la asistente de Pati Chapoy, ¿no? Que es como el vocero también y que de alguna manera yo lo tomo que cada cosa que le escribe está autorizada por Pati, por cierto. Acaba de escribir, acaba de poner cosas en contra del presidente y yo me acuerdo que a mi sueño lo suspendieron por poner cosas del presidente, ¿no? En su momento. Bueno, total que Ernesto, pues, retoma lo que dijo Atala y palabras más, palabras menos, dice necesita trabajo y lo está pidiendo a gritos. Y yo digo, ¿y si así fuera? ¿Cuál sería el problema? Y el dolor de Andrés, ¿cuál es? Además, pues, yo no... O sea, pero ahí te das cuenta que en el fondo el equipo de Ventaneando sigue teniendo rencor contra Atala. Que cuando la llamaron para el aniversario 25 fue para aprovecharse. O sea, fue como de... Pero no es que hubiera una reconciliación como tal, ¿no? Y Atala lo sabe, por eso Atala no pisó el foro. Porque creo que en el fondo ella sabe que cada oportunidad que tengan la van a agredir. Bueno, pero aparte estaba en España, ¿no? Ajá. Trabajando, bueno, viviendo más bien. Viviendo, pero ahora yo creo que este comentario de esta urgida de trabajo era innecesario por parte de este señor. Por Pati Chapoy. Ajá. Como por... O sea, ella está hablando desde su experiencia, ella la trató bien Sandra, a ella le dio trabajo. Pues, ¿cómo quieren que hable? ¿No? Aparte ya no estaba en Ventaneando, no le tocó lo que dicen, la tiranía y todo eso, ¿no? No, ya no. No, ya no. Ya estaba... Ya estaba fuera de Ventaneando. Entonces, bueno... Pero cualquier pretexto quieren paventarse a mi Atalita. A mi Atalita. Ay, ay, ay. Atala. 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 Oye, tenemos harto comentario sobre los... sobre el 11 de septiembre y sobre el 85. Mira, Laurita Garra nos manda 50 estrellas. Para los inquilinos de mi corazón, en el 85, yo vi cómo se cayó el edificio Nuevo León. Tendría unos 22 años. Fue horrible. En Tlatelolco se cayó este edificio. Debe ser muy desesperante, ¿no? Ver caer un edificio y te quedas, yo creo, con... Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo en Obregón que en ese tiempo estudiaba en la UNAM, en la Ciudad de México. Y afortunadamente no le tocó. Es que era, según me cuenta, era muy difícil porque estaba un edificio, nada más se movía. Pero enseguida había otro edificio que sí se caía. Y así fue la ciudad. Entonces él estaba en uno que afortunadamente no más se movió. Y entonces ya después se fue de voluntario. Ya vi cuando vieron todo lo que había pasado porque pues también era una confusión total, ¿no? Primero estaban incomunicados, supongo, ¿no? Las primeras horas. Sí, sí, sí. Se cayó la transmisión en Televisa, por supuesto. Claro. Y así, entonces... No existían celulares. No existían las redes, no existía nada. Era total confusión. Y bueno, pues, si quieren seguimos hablando del tema en la siguiente hora. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera transmisión. Vamos a la segunda transmisión. Hay crítica para las nuevas telenovelas de Televisa, para los finales, para esto. De verdad que el programa va a estar buenísimo. Y vámonos, Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Regresamos en un par de minutos. Volvemos. Regresamos en un par de minutos. Gracias por ver el video.